Control, 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 control Vamos a morir rápido Aquí viene uno, aquí viene uno y otro ¡Sáldate mamón! Te la gano wey, te la gano ¡Ay pinche David! ¿Dónde queda? Eh, murió, murió Eh, eh, eh Eh, eh, eh Están de arriba Aquí viene uno Sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ah, no se la va a hacer piernas, me va a llegar arriba! Por detrás Ah no Arriba, arriba, hasta arriba Ahí sí, atrás ¡Bajo! Me corrió el perro Aquí, aquí, aquí entró uno, entró uno Acaba de salir por abajo uno ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Está roto, está roto, está roto, está roto! ¡Vale! Aquí te remató Un cuchillo te remató, wey Ya salió, ya salió, ya salió, ya salió Afuera, te desculpa ¿Qué? Te das roto al área Dos placas ¿Qué? ¡Es imbécil en el helicóptero! ¡Vate otra abajo! Son dos equipos, son dos equipos, son dos equipos, son dos equipos. Pinche Davy, no mames, me faltas, te la veo. Ay, traigo, Davy. Hasta abajo de aquí no voy, ¿eh? Hasta abajo de aquí no voy, ¿eh? Hasta abajo de aquí no voy, ¿eh? 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 ¿Qué? 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 Los refuerzos están en camino. Tiene nivel activo en esa madre del Bounty, digo, del UAV igual que está arriba. ¿Aquí conmigo? ¿Subiste Davy? Está roto. ¿Botido uno? ¡No! ¡Desierto! Me agarró putazos, me agarró cachazos, el hijo de su reputa madre. Aguanta que saliera. Está arriba ahí, está roto. No se ha planteado. Ya está planteado. Esa mierda es... ...el disco. Riva. Caigo arriba, ¿eh? Es dos abajo, ¿eh? Me acaban de ver si estén. No. Ya te hay que explotar esta mierda. Ah. No. 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 No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Queda uno, ¿no? Queda uno Arriba Ya caí otro De alta Había caído otro de Wys Creo que me caché, tío Fue ese güey, creo Tengo que no hay equipo, güey ¿Por qué no puedo agarrar la mochila? Ah, ya traigo mochila Va a ser por esto Titra de rampa, ¿no? Aquí cuesta 7000 el armamento El otro lo mando ahí arriba Y no mames, son como 10 putas cajas, ¿eh? Acá fuera, acá, atrás, atrás Vamos hasta acá Acá Vamos hasta acá Si no se alcanza ¿Puedes hacer 7000 aquí, güey? No, 7500 Faltan 100 pesos Ven acá Acá, ya llevo, ya llevo, ya llevo Llevo, ya llevo, ya llevo Llevo, ya llevo, ya llevo, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está la frente Cayeron más, ¿eh? Cayeron más, ¿eh? Ergo, a ver si no cae arriba, va a caer arriba No, está, 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 acá, está, acá, está, acá, está Sí, cayó arriba No, ahí está, 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 ahí está Por verde, por verde, está bien, por verde, está Agarra el puto armamento, idiota Tu vida, ahí para allá la trampa ¿Pueden? Habiendo aquí abajo, te digo, ¿eh? Otra mochila llena Ah, ya no traigo, déjala agarro Tiene caiendo uno, ¿eh? No se fue un pello. Ahí veo a uno. Hay que usarlo. A ver, viene bajando otro por acá. ¿Me están rotando por acá? Por azul. Ya me dio, me dio. Está en la caja, está en la caja. No te creo. En la caja está una puta bala ahí. Se metió en presión, se metió en presión. ¿Le venía corriendo a alguien? ¿Cómo está a presión? Esperamos un poco de ressonar, ¿no? Porque la tenemos chido. En una caja. Les dejé... Les dejé... Dejame, de linaje, ¿eh? Voy. Ahí en presión están todos arriba, ¿eh? Porque se están paquinos, puta, madre, son, todo. Estamos que tenemos rastecimiento de munición, ¿verdad? Sí, güey. Un guía agarré. Se acaban de entrar ahí en la caja. No, pues va aquí para arriba, güey. Porque no me estoy ahorita. Y... Es el mío tampoco. Miren, aquí hay un pinche de ataque, güey. No, 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 no. Acá está conmigo. Ya tengo uno. Está subiendo su apreciado. Pásalo allá, dices, ¿eh? Estoy yendo. Y de hecho, está ahí se amenaza a dos. No había visto que era guante. Mierda, es el subradar, es mierda. Aquí me es en medio, güey. Están uno en esta casa, güey. En la casa de aquí me de derecho. Y ahí teníamos la tienda, güey, para el cauto real. Venga, verga, ¿por dónde se subía? Mira, Casa Mayor Tiene una máscara Venga, verga, ¿por dónde se subía? Acá, por acá, por acá Ah, no No, ni puta idea, ya Ah, no, están aquí Aquí abajo, aquí abajo ¿A dónde? A abajo Tengo varios abatidos arriba de la prisión Pero no haberme matado a mi primo Venga, hasta allá atrás Yo sigo bien perdido ¿Por qué, güey? Nos damos un meta hasta arriba, pendejo No pude subir, no sé cómo subir Hasta abajo hay unas escaleras ¿Abajo? ¿Por dentro? ¿Quién se tiró? ¿Tienes que aquí tenía abatidos de uno? Ah, ya Aquí hay una puerta Una placa Un momento Para agarrar fantasma Pues no hay nadie Uy, se tiró No, sí, hay gente que se hizo caída Hasta allá hay gente también A ver, está el pinche Diego le valió pito A ver, a mí también lo valió, le repito Es que aquí no hay nadie, güey Estoy buscando a alguien ¿En qué vio hace? Me cayó uno Agarro la bargo No me encuentro ya mi otra ¿Dónde está mi arma? Ah, bueno, vine cayendo, vine cayendo Me cayendo de arriba ¿Qué? No encuentro mi arma Me crajeé uno de los dos hasta arriba ¿Me cayeron, David? Sí, hasta arriba, hasta arriba Están dos Ya me aventé Sí, por ahí siguen, ¿eh? Sí, no me iban a chingar de arriba Agarro Mi franquito con fantasma Ahí dejo un franco A ver No se han movido esos de verde, güey No se han tirado ni parte Bueno, de lo que estoy viendo desde hace rato No, no No se tiran ni nada Cayó otro, cayó otro, cayó otro Cayó uno, cayó uno Poco abajo Se siguió Se huyó una puta arma que había agarrado aquí, güey Una, caí Vale, güey Uy, está roto Tienen que brincar ahorita, güey Tienen que brincar chica He brincado para atrás, güey No los vi Líberín justo me bajó de ahí No le damos la presa ¿No tuvieron una? Sí, se quedan ahí Bueno, traigo una Una Owen, una vez No sé qué arma, sí Que me dejaron acá, ahí Que iba yo, chiste Están ahí está reviviendo en tienda eh acá está mi arma ahí están abajo revivió en tienda eh oye aventaron acá arriba wey aventaron arriba de su madre uno las tiroletas tenemos aquí hay todo por su escudito que va partido muerto esos putos ataques culeros están abajo estos güeyes escuché tu será uno oye yo no pero que pueden subir por tirolesa y están hasta abajo güey ajá dentro hay máscara que se brinque que se brinque que se brinque allá aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene en la zona la zona azul falta uno un equipo falta un equipo falta un equipo viene 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 fuera de zona güey viene fuera de zona güey viene fuera de zona o están en el aire eh están en el aire aguantando güey y no o están con el tren de purificar el punto de la zona de arriba no ya no sé yo también traigo si están aquí están aquí dentro abajo hasta abajo no sé escuché todo hacer uno y otro si güey no 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 pero no lo estoy ya le escuché todo si no está por arriba por arriba se escuchó aguanta ese que tienes de de delgarve arriba ya se murió ese pendejo no ya está ahogando güey ya está ahogando güey iiii mira ya está aguantado mucho ese cabrón que se había tirado ¿cuánto estaba haciendo el cabrón? Pues te digo que se aventaron